de la semana pasada. Hay detalles acerca de este último operativo que se ha realizado, pero no solamente se han logrado rescatar estos seis lagartos, sino también otras especies de animales silvestres que muchos de ellos están en peligro de extinción. El responsable del proyecto de preservación y fauna silvestre, él es el doctor Marco Breminger, que vamos a conversar con él acerca de cuántos animales se han rescatado al momento, en la ciudad del año 2019, y qué procedimientos tienen para hacer con estos animales, y qué controles también se están realizando en las diferentes trancas. ¿Cómo está? Ahí le paso el dato al doctor Marco Breminger. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿no? Muy agradecido por brindarme la cobertura a través de este prestigioso canal para poder transmitir a todo Bolivia el trabajo que venimos realizando a través de la Secretaría de Recursos Naturales y de la Gobernación Belveni, ¿no? ¿De qué manera se ha llevado a cabo estos operativos y este último que se ha logrado recuperar a estos seis lagartos? ¿Y cuál es el procedimiento una vez que ya los tienen en la gobernación? Bueno, debido a que se está realizando trabajo en lo que son el limpiado de canales de desagüe de la ciudad, con maquinaria pesada, nosotros fuimos, hicimos un monitoreo primeramente para ver cuántos animales se tenían en lo que es el trayecto del canal, por lo que el equipo especializado de rescate del día trimestre realizó en hora de la noche de ayer hasta las 2 o 3 de la madrugada el operativo para poder rescatar los seis lagartos que se encontraban en todo el trayecto. Con gran satisfacción pudimos recuperar los tres lagartos. Se han comenzado ya los médicos veterinarios y hicieron el respectivo análisis de los animales para poder en próximas horas podernos liberar a su hábitat, o sea, a un río, ¿no? Estos animalitos estaban en cautiverio específicamente donde han sido encontrados y gozan de buena salud al momento cuando se pretende que ya sean liberados en su hábitat natural. Bueno, no, no, estos animales estaban, como se dice, estaban en el canal, no, no estaban como mascotas, no, estos animales son salvajes, justamente salvajes, están, gozan de buena salud anémicamente y todo su complejo nutricional, pero excelente, son animales, ya hay adultos también, como juveniles, el más grande tiene más de metro y medio, es macho, se ha hecho la sexualidad también de cada uno de los animales para que en próximas horas poder liberarlos, ¿no? Porque no se lo puede tener mucho tiempo cuando son en estado salvaje. No nos olvidemos que estos animales pueden morir también de bravo porque ellos generan un ácido láctico que nos pueden llevar a matar, por lo tanto, tienen que estarlo más estresadamente, no estresados para que en próximas horas poderlos liberar, ¿no? ¿Cuánto miden estos lagartos? ¿Cuánto llegan a pesar? Bueno, mire, hay animales de hasta 60 centímetros, como también hay animales de más de un metro y medio que te llegan a pesar hasta 40, 45 kilogramos, podemos manipular cuando se los rescata, hay que saber hacerle los métodos de sujeción también para no lastimarlo y no causarle algún estrés, ¿no? También se está trabajando con la población, unidades educativas, diferentes instituciones para poder socializar y concientizar sobre el peligro de mantener a estos animales tal vez en cautiverio. La caza ilegal también de estos animales, tomando en cuenta que muchas de estas especies están amenazadas por peligro de extinción, ¿se viene trabajando también de esta manera? Así es, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente y la Gobernación del Beni maneja otros proyectos como el proyecto de educación, o el programa, perdón, de educación ambiental, donde se tiene un cronograma anual de concienciación y hacer conocer la ley F-36, y los encretos de veras, más la concienciación de la protección de la vida celeste. Porque no nos olvidemos que algún desincilio de alguna especie va a llevar a que el más afectado sea el ser humano, pues. No nos olvidemos que estamos en una alerta debido a una enfermedad que ha aparecido, la cual es la filora hemorrágica, ¿no? Al momento, ¿cuántos son los animalitos silvestres que han logrado rescatar en estos siete meses de este 2019? Hemos sobrepasado los 200 animales, ¿no? Hemos sobrepasado felinos, hemos logrado rescatar un celote, el puma, últimamente tenemos un halcón, tenemos una parábado, un celote, tortugas de tierra, tortugas de río, puerco espines, aves grandes, pequeñas, es un sinnúmero de especies, ¿no? En la cual se realizan todos los protocolos de ley para poder liberar hoy a próximo llegado de unos chiles que podemos introducirle a los un celotes para poderlos monitorear más de seis meses, vamos a hacer también la liberación en el lugar de origen de donde se rescató los animales, ¿no? Por supuesto, también estaremos presentes y estaremos atentos. ¿Cuáles son las multas, cuáles son las sanciones que existen a todas aquellas personas, ya sea que se dediquen a la caza ilegal de animales o que los mantengan en cautiverio? Porque hay sanciones y es importante que también lo conozcan. Aquí, ¿no? En la ley 1333, como gobernación, nosotros estamos presentando a la Asamblea una propuesta de ley para poder aumentar los años, porque es muy, como te digo, la pena es de uno a dos años. Lamentablemente en Bolivia nadie entra a la caza por dos años. Es por eso que queremos endurecer. Es por eso que también hay problemas con la gente que se está procesando debido a la tenencia de Colmiño de desahogar, la ley es muy corta, pero también con el nuevo Código de Procedimiento Melal, penal, perdón, se lo puede meter a la cárcel hasta seis años, ¿no? ¿Existe ya alguno en proceso que se haya realizado para sentar precedente en torno a este tema? Así es, ¿no? El año pasado nosotros hemos abierto siete procesos. Hay gente que está detenida en el penal de Bocoví. Han habido sanciones muy fuertes, se decomisan las camionetas, se decomisan tonta y hay armamento y al mismo tiempo se le quita al ser humano lo más preciado, el cual es la libertad, ¿no? Una última consulta, por favor. En pasadas semanas también han realizado un operativo en el cual han logrado decomisar cueros de lagarto, ¿correcto? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, eso está en la parte jurídica, ¿no? Los cueros de lagarto, como establece la ley, y los convenios internacionales firmados, estos cueros se tienen que destruir. Se procedió, según la orden fiscal, a la destrucción. Más informaciones le podría dar la ingeniera Celia, la cual es la encargada del proyecto lagarto. Nosotros, el proyecto del cual ahora estoy como responsable con un gran equipo de produccionales venianos jóvenes, es el de rescate de vivas trimestres, ¿no? Perfecto. Le agradezco mucho el tiempo que siempre tiene con nuestro medio de comunicación, con el programa Lado Verde, para poder informar y difundir, además, cómo se viene trabajando con estos operativos, pero también con diferentes campañas y talleres para concientizar a la población sobre el daño que estaríamos causando, no solamente a lo que es el medio ambiente, sino a estas diferentes especies de animales, y felicitar por ese trabajo que están realizando. Muchísimas gracias por el tiempo. No, nosotros siempre nos agradecidos de poder mostrar a través de los medios de comunicación el gran trabajo que viene realizando en lo que es la protección y preservación de las especies que tenemos acá en el departamento del Bení, por un mandato de nuestro señor gobernador, el cual es preservar el gran tesoro que tenemos los bolivianos, los venianos, el cual es la flor y fauna silvestre en Bolivia y en nuestro departamento. Exactamente, siempre trabajando de manera positiva para poder preservar estos diferentes espacios verdes, pero también la vida de estos animalitos silvestres. Muchísimas gracias y las puertas del Lado Verde de Avía Ya la Televisión, siempre abiertas para poder informar acerca de este trabajo que vienen realizando. Gracias. A ustedes. Hasta una próxima. Bien, hemos conversado acerca de estos operativos que se están realizando, pero operativos de manera constante, claro, en todo el territorio nacional. En esta ocasión hemos conocido en Bení cómo ha sido el rescate de estos seis lagartos, pero también de diferentes animales, de diferentes especies de animales en peligro de extinción. Hemos conversado junto a Marco Gremminger, quien es el responsable del proyecto de preservación de fauna silvestre, que es dependiente de la gobernación. Con esto, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos.